Sí, intentamos siempre mantener la actitud del partido al partido y a cualquier campo que vayamos, intentamos siempre ganar. Oye, ¿y cómo lleváis eso de jugar un viernes y ahora de tener que esperar 10 días para volver a jugar? Bueno, nos hace trabajar mejor esta semana en los aspectos que tenemos que trabajar y que mejorar. El equipo necesita siempre de mejorar y ya vamos a hacer eso esta semana.